No llego. Tengo una reunión con el director general y no llego. Como a ti lo que a mí me pase te da igual, tú ahora te vas y yo me quedo aquí todo el día sola sin poder hablar con nadie. ¿No te acuerdas de mí? Soy tu prima Asu, de Carmona. Está bueno que haces esto. No se nos quedaba bien. Ni se parece lo diferente que es. ¡Joder! ¡Bravo! ¡Vamos prima! ¿Celebrando alguna fiesta? Son mis primas de Carmona, ya te las presenté ayer. Pueden hacer vida normal, salir al bingo, donde sea, que nosotras nos quedamos aquí rezando. ¡Eso! ¡Poletía! Dígale a esas dos mujeres que tienen medidas que salgan. ¿Os sale el paquete por las buenas? ¡El paquete! ¡Ay, es que me creía que era otro! ¡El paquete está aquí! Paquete negativo, antes, repito. Paquete negativo. Esto parece... No entiendo mucho, pero a mí esto me parece... ¡Ay, no he podido dormir otra vez en toda la noche por tu culpa! No te lo he pedido. ¡Adiós! 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 Gracias.